¡Esa! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡No me dan, sí! ¡Así se da la Diablada! La danza de la Diablada, una danza típica del departamento de Rulo. Y es en él, nace el culto maligno. La danza de los Incas representa principalmente la muerte del Inca Tahuatlpa. Y es presentada con una danza que sea. La danza de la Diablada, una danza de la Diablada, una danza de la Diablada. La danza de la Diablada, una danza de la Diablada, una danza de la Diablada. La danza de la Diablada, una danza de la Diablada, una danza de la Diablada. Que es el de Arma Gertzuan. Así, así. El de Arma Gertzuan. Así, así. Así.